Los médicos especialistas en todo México están escasos. En Durango no es la excepción. Es una cifra exagerada de todos los especialistas que necesitamos en el Estado. Genetistas hay dos, neumólogos son cuatro y dos de ellos ya están jubilados. Así lo aseguró la senadora de Morena, Margarita Valdés. Sí, aquí en Durango no hay especialistas, pero no porque las instituciones no los quieran contratar. Simplemente no los hay, no hay quien se contrate. De los medicamentos, antier que estuve en el Issste, están satisfechos el 94% de las demandas y sigue existiendo un 6% de algunos medicamentos que se acaban más rápido, que se usan más. En esta temporada de calor se usan otros más, pero esperemos también que llegue. Va a ser difícil porque en ninguna parte del mundo hay un 100% de satisfactores. Yo pretendo, en lo que esté de mi parte, que sea un sistema de salud equitativo, justo, eficiente, cálido, fraterno, sin que lo roben. Mi exigencia es que exista un sistema de salud que sancione, que castigue, que le dé su manotazo y se lleven a donde se tenga que llevar, a quien sea, a quien se robe una sola pastilla. Son mafias las que abusan de los medicamentos y de la enfermedad de la gente, finalizó la senadora. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Noticieros Garza Limón, Víctor Salas.